Yermel Charlo advierte sobre la pelea con Canelo Así es, y es que dijo lo siguiente Ya no soy el Charlo pequeño, ya soy el Charlo grande Y es que el campeón Super Welter Habló por primera vez sobre su pelea con el Canelo Álvarez Y aseguró que con el entrenamiento que está haciendo Ya no parece el Charlo chico, sino que ya es el Charlo grande A menudo, cuando se trata de identificar a los gemelos Charlo A Yermel se le suele llamar el Charlo chico Porque milita en las 154 libras Mientras que Yermel es el Charlo grande Pues pelea en las 160 libras Ahora con su próximo debut en las 168 libras Yermel asegura que ya es el Charlo grande Si ves hoy mi tamaño, te puedes dar cuenta que he estado preparándome para esto Dijo Yermel Charlo a varios medios durante el evento para la pelea de Groundford y Spence Ya no soy el Charlo pequeño, ahora soy el Charlo grande Además, Yermel habló sobre su pelea con Canelo Y lo sorpresivo que resultó el anuncio Y que todos los reportes apuntaban a su hermano Yermel como el próximo rival del Canelo Sin embargo, Yermel asegura que el rival siempre fue él Y que los primeros reportes eran equivocados No estoy de vacaciones, estoy entrenando todos los días Dijo Yermel, he estado entrenando He tenido esta pelea desde hace mucho tiempo Y solo era cuestión de tiempo para que el mundo lo supiera Toda la gente tuvo mal la noticia de la pelea con Canelo Era Yermel Charlo desde el inicio La pelea siempre estuvo ahí Pero afuera de la oficina de Alhaimon Nadie sabía lo que estaba pasando en el boxeo Pero gente como Spien se enteraban de algo y lo publicaban Y como son un medio grande Impulsaban esa noticia falsa Y todos lo seguían Pero la pelea era mía desde el inicio Pero quiero saber tú que opinas Dale like, suscríbete Y deja tu comentario ¿Quién ganará? ¡Gracias!